La primera parte. Estamos en la zona de Camarines de Cuarzo, esperando la presencia de Pampita, de Nicole y también de Robertito Funes Ugarte. Mirá, este es el Camarín 39, donde se está cambiando Nicole Neumann. Hola, Niki. Saludarte nada más en la previa. ¿Cómo va? Bien, qué linda. ¿Qué estás? A ver, mostrá el vestido. Gracias. Impresionante. ¿Estás de gala? ¿Sí? ¿De gala o sí? Ah, siempre me he visto elegante en mi programa. Pero bueno, sí, me tenía que vestir linda para recibir a Pampita. Bueno, hoy un programa especial, ¿no? ¿Hay ansiedad, nervios? Contame un poquito. Sí, un poquito. Igual buena onda, pero sí, bueno, obviamente me da un poquito. Hay tanta expectativa de afuera que sí, me pongo nerviosa yo. Bueno, ¿preparaste un cuestionario, cierto? ¿Un cuestionario especial de Nicole para Pampita? Sí, sí, obvio. Estuve pensando las preguntas y bueno, sí, entre la producción y yo. Y también lo que vaya surgiendo más espontáneo y también vaya proponiendo ella, esperemos que salga algo lindo. ¿Un pase de facturas va a haber? Así a priori, ¿crees que va a haber un pase de facturas o no? Espero que no, creo que no, qué sé yo, me gustaría que vaya más por el lado buena onda, pero bueno, no sé, veremos. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, sí. Éxitos, te vamos a estar viendo de cerca, Nicole, haciendo todo el back, ¿eh? Muchas gracias. A vos, Nicole. Vení, vení, sí, sigámosla. Vamos a hacer toda la interna de este gran programa de Nicole en Cuarzo, en Caseta O. Acá ya estamos en parte de la escenografía del programa de Nicole. Mirá, acá se está preparando Robertito. Bueno, Pampita todavía no llegó, aparentemente. ¿No era a las cuatro? Sí, ¿qué hora es? Son cuatro menos siete minutos. ¿Cuatro? Dijeron, ¿no que venía? A las cuatro en punto, parece que llega. ¿Ustedes arrancaron a las cuatro también? No, a cuatro y quince minutos. ¿A cuatro y cuarto arranca? Aparentemente. A saber, como dicen en España, a saber, tú sabes que a saber. Eso depende de si se retoca, si la retoca, no sé cómo. Está muy linda Nicole, ¿eh? Dice que se tenía que vestir linda para recibir a Pampita. Que ella es muy linda, es muy linda Nicole. Y muy buena compañera. Ya está Nicole Neumann en el piso de su programa. Últimos retoques de maquillaje. Fíjate qué lindo el vestido que tiene puesto. Hacemos un paneo el vestido, ahí está, muy bien. Espléndida, mientras le están poniendo el micrófono. Y retocando el maquillaje. Así se preparan Nicole y Robertito, Funes Ugarte, para recibir a Pampita en este programa especial en Calceta O. Hola, Caro, ¿cómo va? Hola, chicos, ¿cómo están? Qué día tan esperado este. ¿Vos decidís tanto? Sí, estamos como expectantes de cómo va a ser este encuentro. Me causan un poco de gracia. ¿Sí? ¿Nosotros te causamos gracia? Es que no es para nada. No pasa nada. ¿Tuviste una charla previa con Nicole o nada? Se van a saludar ahora al aire. No, nos vamos a saludar al aire. Mejor, ¿no? Para que tenga la espontaneidad del aire. Eso está bueno. Sí, sí. Bueno, vos venís en Sonder. Paz, buena onda, dispuesta a hablar de todo. Sí, tengo que retocar el maquillaje. ¿Me dan cinco minutos? No vale, por supuesto. Llegó el gran momento. Nicole está a punto de presentar a Pampita. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí ingresa, mirá. Este es el momento. Ingresa Pampita. Saluda primero a Nicole. Saluda a Robertito más efusivamente. Están hablando en este preciso momento del apodo de la Muki. Tanto Pampita. Tanto Pampita, Nicole como Robertito. Dicen que fue Prandi. Que Prandi puede haber sido. Nicole dice que no, que no fue Prandi. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Yo bárbaro. Lo disfruté un montón. Sí, yo también. Me trataron muy bien. No hay nada de hipocresía en este encuentro. No, no. Si no, no vengo. No, no. A mí no sería muy buena onda. Parecían amigas de toda la vida. Nosotros hacemos amigas. ¿Y por qué no? Y sí, ahora que estamos en el barrio con los niños, podrían estar. ¿Vieron toda la verdad durante toda la entrevista? Sí, no había cosas pendientes. Hay mucho de la imaginación, pero que nosotras no tenemos nada que ver. Nicole se habló también del tema del apodo. ¿Cómo puedo decir? No, más quería saber quién fue, ¿no? Alguien me lo va a contar algún día. Pero realmente para mí es un mito urbano. Una leyenda urbana. No, papita sostiene que no, que no es un mito. No, no sé, yo no sé. Pero había sospechosas, al final, ¿tienen idea de por dónde pudo venir? No sabemos, no. Sí, vos hiciste dos nombres. Prandi, dijiste. No, pensé rubias. No, chicos, yo hablo con Juli y con Sofí, no. Lo que dije es que se nos adjudicó un grupo de rubias, pero no es ninguna de ellas. Si supieras quién es, ¿lo dirías? No, no mandaría al frente a alguien, ¿por qué? O sea, no es mi rol hacer eso de última, no, para nada. ¿Vos querían hacer una etapa juntas? Yo creo que no. ¿Vos decís que sí? Sí, sí, no tengo problema. Sí, yo no tendría problema. Lo que pasa es que si lo seguimos haciendo, sigue generando esa cosa de bandos y de team. Para mí sería como que buena onda la hicimos, al revés. Yo como que no seguiría alimentando lo de la pelea. Gracias, chingas. Un beso, un beso, un beso puede ser entre las dos, un beso y un abrazo. Ahí está el abrazo de Pampita y Nicole. Se retira Nicole Neumann. Bueno, cortito, brevemente. Lo mío es una corrida constante. Ah, sí, bueno, ¿te tenemos que perseguir por la escalera? Sí, chicos, porque me tenía que cortar por los años. Es cierto. Bueno, simplemente, ¿cómo la notaste a Pampita? ¿La notaste cómoda? Sí, sí, re bien. Aparte, recién que estaba a pico en el programa de al lado le pregunté si se había sentido cómoda. Me dijo que sí, que es súper cómoda. ¿A Pico? A Pico, sí. Cuando somos vecinos, cuando terminamos nosotros arrancan ellos y justo nos cruzamos. ¿La notaste sincera? ¿La notaste honesta en todas sus respuestas? Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Vos en algún momento, con el tema sobre todo del apodo, famoso apodo, ¿vos te guardaste algo de información ahí? No, no me guardé nada. Es la realidad lo que conté. Tal cual, para mí es un mito urbano. Ah, de verdad. Es más, yo a veces pienso que quizás salió hasta de los medios para generar más de esta supuesta rivalidad que nunca existió. ¿Vos nunca lo escuchaste de nadie decir el apodo? Se escuchaba, era un rumor, pero por eso te digo, es como estos mitos urbanos, no es, o sea, no hubo una persona que decía, tal se lo puso, ¿entendés? Es como algo que se escuchaba, que no sé de dónde surgió. Bueno, la última, ¿vas a ir al programa de ella? Ahora vos, hoy fuiste la anfitriona vos, ahora ella quiere ser anfitriona. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿También dispuesta a hablar de todo? Sí, de todo. Bueno, gracias. Nicole, un placer. ¿Cómo se? Chau, chau, gracias.